Más de 16.000 hectáreas de bosque y pastizales resultaron afectadas por los incendios registrados en la temporada de calor. La cifra representa 40% más en comparación al 2012. Estamos cerrando esta temporada con 1.115 incendios, espero que ya no se muevan. Y con una afectación de un poco más de 16.000 hectáreas, de las cuales de arbolado joven, de renuevo y de adulto es un poco más de 2.500 hectáreas. Los municipios más afectados fueron Sinapecuaro, Morelia, Uruapan, Tancítaro y Peribán. Fue un año más seco ahora, un año con temperaturas más altas y que tuvimos un poco de humedad en enero, eso provocó un rebrote. Más de 100 incendios fueron provocados por colillas de cigarros y el resto por cambio de uso de suelo y actividades excursionistas. Tuvimos también un número importante por paseantes, por fogatas que no se controlaron bien en el bosque y el impacto y muchos de los incendios, desde luego por el cambio de uso de suelo, por la intención de cambiar el uso de suelo forestal, agropecuario. Durante la temporada hubo un promedio de 20 incendios diarios, sin embargo, con la primera tormenta ya no hay registro de algún siniestro. Antes de la lluvia ya no tuvimos ningún incendio, la humedad se generó en los bosques, desde luego que nos ayudó. Cuauhtémoc Ramírez dijo que este mes iniciará la reforestación de las zonas afectadas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Gracias.